Buenos días, estimados docentes y alumnos, damos nuevamente bienvenida a las terceras jornadas de Ciudad y Sustentabilidad. En esta ocasión nos acompaña el doctor Enrique Laribe López en el Eje de Paisaje y Sustentabilidad, que les hace cerrar la conferencia, la belleza recuperada, aprendiendo de los paisajes postindustriales. El doctor Enrique Laribe López, arquitecto, profesor contratado, doctor del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, con especialidad del urbanismo y ordenación del territorio. Es doctor por la Universidad de Sevilla, con tesis Espacios, Fronteras, Paisajes en Reclamación, con calificación sobresalente y mención internacional. Archiva el programa Patrimonio como Recursos y Sociedad, Dinamización y Desarrollo del Departamento de Historia y Composición Arquitectónica de la Universidad de Sevilla. En cursos de doctorado en el programa Ciudad, Paisaje y Deshistorio, coordinador por el doctor José León Vela, del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Sevilla. Es máster en arquitectura, es de aprimón histórico por la Universidad de Sevilla. Promotor y coordinador de la Red Internacional de Investigación Laboratoria Americano de los Paisajes Históricos de la Producción. Es miembro del Grupo de Investigación de la UN66, Ciudad de Arquitectura y Patrimonio Contemporáneo. Desde 2006, Enrique Larive López, es arquitecto, miembro de la Asociación Iberoamericana de Historia, el Centro Internacional de Estudios sobre la Ciudad. Miembro de la Coordinadora de Asociaciones y Agentes de Defensa del Patrimonio Industrial Fabricado, vocal de la Asociación Española de Paisajistas, director cofundador del taller La Casa Vacía, Estudio Profesional de Paisaje y Arquitectura. Desde Catamarca le damos la más cálida bienvenida y muy, muy agradecido por su participación y su disposición. Adelante, doctor Larive López, en la cátedra de suyo. Muchísimas gracias a todos por esta invitación que me hacéis y, sobre todo, os pido disculpas por la jornada de ayer. Ya estaba pidiendo disculpas porque no pude conectarme, no tenía el link como para establecer la conexión. Voy a compartir pantalla. Bueno, yo cuando el profesor Florentino, que también lo conocí, a través de un evento de similares características en Perú, en Arequipa, la Universidad de San Agustín de Arequipa, yo creo que hubo entre nosotros, ¿no?, nuestra manera de entender la arquitectura, el urbanismo, el territorio, el paisaje, ¿no? Hubo unas sinergias, ¿no?, y unos encuentros que finalmente, pues, dieron lugar a esta invitación que para mí es un placer, como estaba comentándolo. Y también es una sensación, tengo muchos apegos y afectividades con los territorios, sobre todo de América del Sur, Chile y Argentina. Y me parece un placer estar hoy con vosotros compartiendo un poco mis experimentos, que no son míos, que son, como ya veréis, grupos amplios de personas que trabajamos bajo una misma idea común. Este es el espacio en el que nos encontramos, ¿no? Bueno, estamos en un espacio virtual, ¿no? Es un espacio, os voy a traer muchísimas, ¿no? Somos aquí en el estudio muy afines a lo cinematográfico y al arte contemporáneo, entonces van a venir innumerables referencias cinematográficas y de autores que para nosotros fueron claves a la hora de formalizar nuestro mundo en el que desarrollamos nuestras acciones y nuestras investigaciones. Tenéis aquí una audición en el espacio de Kubrick y estamos en esa nave espacial como aislados, como en la que nos encontramos hoy en día. Yo desde... Finalmente tuve que venir a mi estudio en Triana, en Sevilla, al lado del Guadalquivir, vosotros allí en Catamarca y en Córdoba, en la Universidad de Córdoba. Desde esta casa o espacio doméstico, virtual, máquina, laboral, donde estamos interconectados, donde yo desarrollo una actividad de habitar, trabajar, investigar, ¿no? Creo que es un punto inicial interesante como para contaros los relatos que quiero de alguna manera trasladaros, ¿no? De esta experimentación. Como veis, me interesa de las películas también lo que se cuece tras de ellas y todo ese equipo de gente que tras un proyecto, tras un relato, está de alguna manera de una manera presente, ¿no? Aunque no visible, ¿no? Hablaremos mucho de lo visible y de lo no visible. Hablaremos mucho de los afectos, afectividades, de las emociones, ¿no? Como formando una parte insustancial de la investigación. Como me ha presentado formalmente Florentino, sí, soy investigador, profesor, tal, pero yo me declaro también activista del patrimonio. Luego, además, investigo, activo, divulgo, ¿no? Pero para mí me parece interesante trabajar desde el punto de vista activista, casi con la ciudadanía, desde abajo hacia arriba, porque eso nos da una lectura en tiempo presente de la cotidianidad, lo que está surgiendo, las emergencias, etc. Empecé ya hace más de 20 años en este mundo en el que me muevo, 20 años que tienen sus luces y sombras, pero que recuerdo muy especialmente mi contacto con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, cuando yo casi estaba recién titulado, y donde tuve la ocasión, me encomendaron una tarea importante, que era montar el laboratorio de paisaje, cuando todavía se estaba cociendo en Andalucía y en Europa, el Convenio Europeo del Paisaje, ¿no? Entonces, me pusieron, tras una responsabilidad importante, que me ayudó a romper barreras y a romper fronteras, y a pensar con una... o tener un pensamiento trans, trans en el sentido de la transversalidad, de la transdisciplina, pensar de manera transdisciplinar, no inter, ni... Casi hoy podríamos estar hablando de los fluidos disciplinares, y desde un punto de vista de la transferencia, y a decir, de estar continuamente conectados con los lugares donde trabajamos, ¿no? Una de mis debilidades, y penosamente ahora con este mundo virtual no la puedo disfrutar, es la gastronomía, la cata gastronómica, y especialmente recuerdo con amigos de allá, de Argentina, los maravillosos asados, ¿no?, que compartíamos, asados que formaban parte o que iban más allá de esa simple cata gastronómica, y que se convertían casi en espacios colaborativos, de reunión, sociabilidad, incluso en gastrosofía, ¿no? Donde sencillamente el reunirse en torno a un espacio común, que en este caso era ese paisaje de lo comestible, pues nos servía a todos como para enriquecernos, ¿no? Siguiendo esa lectura gastronómica, os traía una degustación hoy con cuatro apartados, hablaremos inicialmente de unas aproximaciones a este concepto de lo que aquí hablamos de espacio frontera, luego os daré unas leves líneas de mi ideografía, ¿no?, lo que me lleva a trabajar con estos lugares, estos paisajes, que denomino espacio frontera, luego haremos una incursión en una lectura conceptual de qué son estos espacios fronteras, os traigo varios experimentos, que no sé los que me dará tiempo a mostraros, pero he incorporado en la presentación como seis, siete experimentos, y finalmente la teoría en la que todo esto está inserto, que es la que hemos denominado teoría en tránsito o en transición. Este es mi laboratorio, ¿no? Esto forma parte un poco de esas aproximaciones. Mi laboratorio, como veis, está conformado, o nuestro laboratorio está conformado, por un hilo referencial muy potente que viene de la mano de lecturas casi de finales del XIX, de principios del XX, ¿no? Nos interesa mucho, como veréis, los atlas, las cartografías, las cartografías creativas, pero nos interesa también lo que subyace tras ese mecanismo instrumental, ¿no? Os quería presentar esta lectura que está muy presente en nuestro trabajo y que de alguna manera forma parte de nuestros primeros contactos con estos paisajes, que es la frontera, a estos paisajes postindustriales, ¿no? En estos territorios vacuos, vacíos, ¿no? Aquí han perdido de alguna manera esa memoria, ¿no? Y, sin embargo, cuando generamos estos rasteros en la fábrica de artillería de Sevilla, que tuvo su origen en el siglo XVI, que luego tuvo una transformación a fundición importante en el XVII, que en el XVIII se estuviese en Real Fábrica de Cañones, en la época de Carlos III, forma parte de una de las redes de fábrica estratégicas que armaban esos barcos que hacían luego las Américas. Finalmente, estuvo funcionando casi hasta los años ochenta, y en ese momento del abandono, el espacio vacante, el espacio vacío, aparentemente parece que pierde toda su... o genera una discontinuidad en su proceso. Yo creo que es importante destacar aquí las palabras de J.B. Jackson, el fantástico geógrafo norteamericano, que ya en los años sesenta y setenta nos hablaba de que tiene que haber este intervalo de abandono, que tiene que haber hecha discontinuidad para que realmente entendamos que son las ruinas y qué necesidad tenemos de ellas, ¿no? Tiene que haber un intermedio de muerte o rechazo antes de que se pueda haber una renovación o reforma. Yo creo que esto es importante y que ahora echamos en falta, ¿no? En los grandes proyectos sobre espacios postindustriales, fábricas, etcétera, siempre vemos un poco esa cuestión que nos tiene que llevar casi al proyecto finalizado, finalista, ¿no? Que sea de restauración, rehabilitación o de nuevo uso. Sin embargo, no pensamos que estos lugares, en el tránsito de su abandono y en el transexto, mientras que ocurren otras cuestiones, son espacios de una diversidad y de una socioecología muy sugerente. Entre ellas, la memoria de los trabajadores, en el tránsito de su abandono y en el tránsito de su abandono se puede tenerЗM外bir los problemas stratégicos de su abandono y en el tránsito de su abandono, que son los determinados que se hanад 더 nationatos y en los tránsito de su abandono. Bueno, en esa escena que forma parte de uno de los trabajos que desarrollamos en la fábrica de artillería, que era rescatar ese paisaje de la memoria de la fábrica, de alguna manera estamos entendiendo cuál es la visión de lo que podemos entender hoy como patrimonio. Además de esa componente epistemológica que tiene la raíz de la palabra, que nos habla de padre, ley, herencia, legado, está claro que el patrimonio somos, todos, es el patrimonio somos en el momento que generamos esa memoria sobre los lugares y que ese patrimonio subyace tanto en esas componentes visibles como no visibles. Esta experiencia del globo que forma parte de uno de los encargos que tuvimos por parte de la Consejería de Cultura de Andalucía para desarrollar un trabajo sobre los paisajes culturales de Sevilla, forma parte de una de las muchas actividades que montamos dentro del equipo de trabajo. Casi siempre la comento y la saco a colación en las presentaciones porque me parece una actividad que nos habla un poco de esa transversalidad de la investigación, en esos investigadores que colaboran son ingenieros, biólogos, son arqueólogos, son geógrafos. Y en estos momentos cuando iniciamos los trabajos que suelen iniciarse en un viaje, en un descubrimiento, en un reconocimiento, que casi todos nos ponemos el mono de trabajo para montar el globo, que es la herramienta, esa herramienta que debe de aunar todas las disciplinas, tiene que ser una transherramienta, ¿no? Y al hilo de esto hablaremos de los sistemas de información como herramientas de alguna manera en proceso activas, ¿no? O hablaremos de las cartografías creativas o los atlas activos de paisaje. Y también tiene que ver con la lectura del globo, sabéis que el globo va subiendo en función de las térmicas, el aire, aunque no es visible, tiene unas capas, ¿no? De mayor o menor espesor que dirigen los vientos hacia el norte, sur, este, oeste, en función de los movimientos térmicos, ¿no? Eso hace que el director, el piloto del globo tenga que conocer esos registros para ir ascendiendo en función de que quiera generar un desplazamiento hacia un lugar o hacia otro. Y el hecho de que sean dos globos tiene que ver también con esas lecturas de aproximación, alejamiento que debemos tener con otros colectivos, ya sea la propia ciudadanía, otros grupos de investigación, agentes, etcétera. Este descubrimiento, aunque habíamos analizado este proyecto, ya lo veníamos analizando de finales de los 90, porque es un proyecto, es un IVA en el RUR, en Alemania, en la cuenca del RUR, se hace un concurso para desarrollar un concurso internacional de proyectos de territorio y paisaje vinculados con el patrimonio y los paisajes postindustriales en desuso. El RUR es una cuenca industrial muy potente alemana, yo diría que la más importante, que históricamente pues tiene sus contradicciones porque fue la máquina que hizo posible toda la industria bélica alemana, donde se producían todos esos carros de combate, aviones, etcétera, durante la Segunda Guerra Mundial y que luego evidentemente eso tuvo un auge con el desarrollo de esas grandes siderurgias, aquí salieron la Thyssen, como empresas así muy reconocidas. Gran parte de esos territorios entran en obsolescencia a partir de los años 70, 80, y convocan esta gran exposición internacional, donde el arquitecto Peter Ladd consigue el primer premio y el desarrollo de este primer parque cultural dentro de esa estrategia, el parque de Duisburg Nord, en la localidad de Duisburg. Para mí el encuentro y en la visita de este lugar, aunque ya como digo lo habíamos estudiado en el año 2006, supone un antes y un después. Los procesos que acompañan esta lectura del parque de Duisburg Nord son procesos que de alguna manera tienen que ver con el tiempo, las efectividad, ¿no? La sostenibilidad no solamente vinculada con procesos de renaturalización, sino vinculados con procesos de reconocimiento de los lugares, ¿no? Desde un punto de vista más holístico e integrador, ¿no? Otro de los puntos de inflexión en nuestro trabajo es este trabajo de Pink Bender de Pina 13. No sé si habéis tenido ocasión de ver esta película, pero en esta película o en este documental sobre la coreógrafa y bailarina desaparecida, ¿no? Pina Bouch se logra encontrar ese germe del apego por los lugares, la atmósfera, el indagar en el mientras que, ¿no? Este documental, este documento cinematográfico está desarrollado sobre esos paisajes además de Zolverein, de Duisburg Nord, también en la zona del Ruhr, y traslada una serie de acontecimientos vinculados con la belleza del lugar, la espacialidad, ¿no? La necesidad que tenemos, ¿no? De revisar nuestros mecanismos de reconocimiento de los espacios. Este es mi laboratorio o nuestro laboratorio. Es un laboratorio que en sí es un espacio, un pequeño espacio industrial reutilizado donde desarrollamos experimentos que son juegos, ¿no? Que son experimentaciones. Aquí estáis viendo, la veremos un poquito más adelante con mayor profundidad. Es una revisión analítica o construcción analógica de lo que es un sistema de información geográfica, ¿no? Y esta maqueta la desarrollamos para una actividad de transferencia en uno de los lugares donde estuvimos trabajando un gran distrito minero del norte de Andalucía. Pero la realidad no solamente está en esos estudios o en esa revisión de estudios de casos referenciales, ¿no? Las realidades hay que visitarlas, ¿no? Y yo creo que es importante que desde la investigación y como también comenta en alguno de sus textos J.B. Jackson, que como veis es uno de mis referentes más… ¿no? Él habla de que la investigación hay que hacerla desde el propio lugar, ¿no? Entendiendo que era muy crítico con investigaciones que se estaban desarrollando desde la universidad y que apenas conocían los lugares sobre los cuales estaban desarrollando artículos o etcétera, ¿no? Si no, lo hacían de una manera casi regurgitando textos de otros autores. Yo creo que eso es un acierto y realmente la investigación está en el propio lugar, ¿no? La investigación, la acción, el reconocimiento tanto desde un punto de vista cuantificable, objetivable, como desde un punto de vista más cualitativo, más fenomenológico, incluso más afectivo, es necesario. Tenéis en esta diapositiva un storyboard de la película Blow Up de Antonioni. Fijaros los años en los que nos estamos moviendo. Los años 60 fueron realmente un repositorio o son un repositorio de experimentos y experiencias muy creativas, ¿no? En esta película Antonioni nos muestra a un fotógrafo que en su discurrir, en sus travesías, en sus derivas diarias, ¿no? Por los lugares para encontrar esa fotografía con la que trabajar, publicar, etcétera, pues descubre, pues una trama, una trama en este caso de un crimen y que lo descubre de una manera casual, ¿no? Me parece interesante traer esta referencia cinematográfica porque realmente esto ahonda en lo que estaba comentando anteriormente sobre la necesidad del viaje, ¿no? La acción, la experiencia, el recorrido, el descubrimiento, ¿no? Detectar los componentes emergentes y las emergencias en el territorio, ¿vale? Empezamos ahora con esa carta gastronómica, ¿no? Hasta ahora habíamos hecho ese reconocimiento inicial, ¿no? De esta presentación. La ideografía es el corpus, de alguna manera, en el que me muevo o en el que nos movemos en este tipo de trabajo. Nos movemos desde ese giro espacial, ¿no? Que se fomenta casi en el cambio de milenio, ¿no? Y que autores como Soja o... o... o Srogel o David Herbie, de alguna manera, fomentan en sus textos y escritos, pero porque para nosotros es fundamental entender espacio, tiempo y acción. Y eso requiere, evidentemente, un cambio en la manera de proceder desde las disciplinas, ¿no? Y yo creo que es importante esa revisión disciplinar, como la que habitualmente hacemos en la formación de arquitectura, ¿no? Y que ahora estamos en crisis, evidentemente, porque, dado estos momentos de incertidumbre, nos hemos dado cuenta que tenemos muchas carencias, ¿no? incluso a nivel de conceptuales, ¿no? Entonces, ese corpus, ese giro espacial nos lleva a esta porosidad de la frontera, estos intersticios disciplinares, donde entra el siguiente giro, que es el giro afectivo y emocional, que es insolayable o inseparable de nuestra actividad. Los afectos, ¿no? El apego, el tener en cuenta esas componentes menos visibles, pero, sin embargo, muy presentes en gran parte de estos territorios, es fundamental. Algunos, si da tiempo, algunos de los proyectos o de los trabajos últimos hablan de esas incertidumbres, ¿no? Los espacios fronteras, cuando hablamos de espacios fronteras, ahora los presentaré, son esos espacios del abandono, el abandono, en este caso posindustrial, pero hay otros abandonos, ¿no? Se transforman hoy en un nuevo patrimonio cultural, un nuevo concepto de lo patrimonial. No estamos hablando de ese patrimonio monumental al uso, no estamos hablando de ese registro que hasta la fecha teníamos de lo patrimonial, ni de ese objeto que tiene un contexto de protección, no, estamos hablando de que los espacios fronteras son sistémicos y asistémicos a la vez, que son, como he dicho, objetivables o cuantitativos y subjetivos o cualitativos o emocionales, ¿no? Es decir, que un compendio son espacios que además provienen de un código o de una carga genética que los hace tener un carácter en continuo cambio, transformación en procesos que de alguna manera los dotan de ese carácter tiempo, de esas temporalizaciones, de esa no estaticidad. Hoy en día yo soy muy crítico, ¿no? Con esas situaciones aquí en Andalucía todavía siguen produciéndole, ¿no? La musealización, los centros de interpretación, ¿no? Cuando realmente el propio territorio es el propio museo, el propio lugar estratégico sobre lo que aunar esfuerzos y medios, ¿no? El tercer componente surge de todo esto. Como veis, un poco las cuestiones se van de alguna manera depurando o van surgiendo de la misma acción, ¿no? La exploración, esto nos lleva a explorar nuevos sistemas y procesos metodológicos, que yo creo que aquí sí que tenemos que dar cabida a un cambio radical de entender las situaciones, las situaciones. Dado la crisis climática en la que estamos, dado la crisis tan fuerte de salud en la que estamos todavía, que parece que salimos, ¿no? Recientemente en España nuevamente está habiendo más casos otra vez, pero yo creo que es importante reflexionar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Para hacer un cambio en esas posturas. Y nos lleva a establecer ese cambio epistemológico en la gestión activa de esos paisajes. Es decir, hay que cambiar, ¿no? Hay que hablar desde otros puntos de vista. A lo mejor tenemos que ir a un low tech, ¿no? Como están planteando algunos, ¿no? O tenemos que ir a aspectos como vinculados con nuestros apegos, ¿no? A los lugares. ¿Qué son estos espacios fronteras? Yo los voy a explicar a través de una retahíla de 10 más 1 conceptos. Bueno, pues, como nos traslada Andrei Tarkovsky en Stalker, en la zona, en esta travesía del año 79 por un espacio también que no sabemos muy bien si es un espacio industrial, si es un espacio bélico, abandonado, es un lugar extraño y nos desarrolla ese trekking, esa otra vez con un guía, un stalker, ¿no? Que de alguna manera va aunando una serie de reflexiones y relaciones con el territorio. Yo creo que, como abordaba al inicio de la presentación, el trekking, la deriva, la travesía por los lugares es fundamental y es uno de los reconocimientos o de las características de estos espacios fronteras. Otro es el flashback y habitualmente nosotros lo trabajamos mucho como buenos amantes de lo cinematográfico. El flashback que tiene que ver con esa memoria, con esa... cómo somos capaces de trasladar ese pasado a una lectura de presente inicialmente y luego con esa potencialidad o esa latencia hacia los futuros que ya vemos que son inestables. Con la muerte de los talones lo que quiero haceros ver es siempre el miedo que tenemos a trabajar con esas memorias de los lugares, ¿no? Con esas memorias que nos trasladan a esas afectividades. El siguiente concepto, también vinculado a una... a un fotógrafo, Gursinki, muy relacionado con... con el reconocimiento de grandes espacios... o grandes vacancias, desechos de la industrialización, de nuestra industrialización del 19 y del 20, pues trasladamos ese concepto de lo sistémico, ¿no? Esa es la idea de las redes, redes globalizadas, pero también redes locales, ¿no? Hay que entenderlas, ¿no? El cuarto... el cuarto fragmento es la energía. La energía vinculada con estos territorios de diferentes ámbitos, no solamente esa energía que nos viene dada de su razón... Sin duda, analizarlas desde sus... desde sus componentes iniciales están relacionadas con una fuente de energía, ya sea una energía de sangre, ¿no? Como era antiguamente, de la esclavitud, de las bestias, ¿no? De los animales... O una energía vinculada al agua, o una energía vinculada a la explotación de la madera, del carbón, de la energía eléctrica... Es decir, toda esa energía. Pero yo creo que la energía también está fundamentada en esa energía que nos aporta el propio territorio, el propio lugar. El siguiente concepto es soporte. En el soporte, y aquí vemos en esta película de Coyanipscapsi, también referente en época de crisis del petróleo en los años 80, donde este gran realizador Reggio nos hace una revisión de todas esas heridas que están abiertas respecto a estas industrializaciones y a esta economía neoliberal en la que nos movemos, ¿no? Nos hace... nos parece sugerente esta lectura que hace de las profundidades, ¿no? Evidentemente, para obtener esa materia prima, pero yo la saco a colación relacionada con esa lectura de lo no visible, ¿no? Del soporte visible y no visible. En esta siguiente lectura que estáis viendo, Doc Bill, de Las Montrías, queremos hablar de la escala, la importancia de la escala, ¿no? En esa... que nos sirve de apoyo a esta secuencia que estáis viendo de los IMS, ¿no? Es cuando ellos trasladan ese reconocimiento de un espacio, un lugar donde merendar, ¿no? Hasta la célula más infinitesimal o hasta el espacio más exterior, ¿no? Yo creo que esa lectura de la escala y pensar en la transescala, en las escalas más cercanas casi de lo táctil, ¿no? De... hay muchos estudios ahora que nos avanzan la pérdida del tacto, ¿no? Hemos perdido, ¿no? Esa lectura que hacíamos antes tocando los materiales, la rugosidad del frío, el calor, ¿no? Y también esas lecturas de una escala macro, que hoy son muy recurrentes, ¿no? Por los mecanismos digitales en los que nos movemos, ¿no? El siguiente concepto es la acción. La acción, yo siempre comento a los estudiantes que la acción para un arquitecto es fundamental, ¿no? El estar, aunque la acción sea la no acción, ¿no? Que eso es también de una alta madurez darse cuenta de esas componentes, ¿no? La catón y basal en ese proyecto de plaza cerca de París se dan cuenta de ese fenómeno, ¿no? La inacción es muchas veces el mejor proyecto, ¿no? Entender cómo funciona un lugar. En esta acción veis cómo la protagonista se tira, se lanza a través de ese mundo vehicular, ¿no? En diferentes estratos de capa, intentando capturar esa transversalidad, ¿no? Ese carácter integrador y holístico que nos aporta el paisaje. Estáis viendo muchas escenas fotográficas vinculadas con los escenarios donde habitualmente trabajamos, ¿no? Pazos contaminados, renaturalizados, industrializados. En el octavo concepto que manejamos es el datascape, ¿no? Y vuelvo a traeros a colación estas imágenes de la película de Antonioni, donde ese trabajo de estudio fotográfico empieza a componer esa diversidad de imágenes que le llevan finalmente a ese proyecto publicitario o de exploración. Yo creo que el paisaje de datos, visibles y no visibles, nos marca los múltiples relatos, ¿no? La intención es capturar un dato posible y desarrollarlo. En el cielo sobre Berlín de Wim Benders, os quiero hablar del espacio límite, que es ese concepto que aúna todas esas tangencias, espacios ecotónicos, fronteras, cuencas, situaciones intermedias, los terrabes, vagues, los no lugares, los superlugares, ¿no? Los espacios distales, los descampados, las intersecciones, los intersticios, las continuidades, los intercambios, transiciones, etcétera, ¿no? Estamos hablando aquí del límite, del borde, de la frontera. Para mí son los espacios con los que más me apetece trabajar, donde se producen cantidad de conflictos, de contradicciones, pero sin embargo donde encontramos los ecosistemas o los socioecosistemas más complejos, más resilientes, ¿no? El décimo concepto es el pensamiento y el pensamiento evidentemente viene dado de toda esa poso que viene tras estos conceptos iniciales. Nos habla de la complementariedad, nos habla de lo fenomenológico, de lo holístico, de lo inclusivo, de lo tecnológico, pero también de lo low-tech, ¿no? Ahora ya cada vez más estamos trabajando con componentes más ligados a casi los inicios de la humanidad, ¿no? El trabajar con las herramientas iniciáticas, ¿no? Y finalmente, como no puede faltar yo creo que esa estimulación. Esta estimulación que puede ser a través de esas lecturas más de acupuntura, más enzimáticas, que pueden acontecer desde hibridación de programas, desde simplemente espacios participativos, ¿no? Yo creo que es fundamental el desarrollo, que la arquitectura de alguna manera empiece a desarrollarse desde esos espacios de participación, donde se pueda generar una acción continuada y complementaria con la propia ciudadanía. Ahora os voy a mostrar a través de algunas experiencias o experimentos cómo desarrollamos nosotros estos trabajos. En este laboratorio que montamos en el año 2010, que estuvo funcionando durante cinco años, lo montamos en una zona, en un distrito minero muy fuertemente transformado y herido, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, forma parte, ¿no? Estas Andalucías forman parte de esa estructura de zonas mineroindustriales que acompañan nuestra Sierra Morena, la que nos separa de la zona de Meseta, de la zona de Castilla-La Mancha y de Madrid, ¿no? Y en ese límite, en ese amplio límite, pues existe, o históricamente, y está explotado desde la época pre-romana, existían numerosos yacimientos de diferentes minerales. Nosotros, como veis, estamos en una zona al este, una zona caracterizada por plomo plata en la zona de Jaén. Como todo, gran parte de los proyectos nosotros siempre establecemos como redes para generar, nos gusta mucho establecer comparativas, ¿no? Comparativas con muchos estudios de casos. Medimos hasta los componentes espaciales, económicas, distancias, medimos y comparamos muchas situaciones. Trabajamos, como veis, en un aspecto muy fluido, ¿no? Este es un poco la estructura de esta investigación y que tenía un equipo muy diverso, como digo, desde ingenieros químicos hasta arqueólogos y historiadores, y arquitectos, geógrafos, etcétera, y entonces nos movemos en un enjambre que, pero nos gusta el aspecto táctil, el aspecto casi de reconocimiento a la escala 1-1. Este es el lugar donde habito, en Triana, y tras una de esas incursiones en este territorio, pues inmediatamente hacemos una lectura de las panorámicas obtenidas para establecer contactos, conexiones, hablar de la acción del hombre, hablar de heridas, ¿no?, que se han generado, empezar a establecer los primeros recorridos y los primeros criterios de investigación. Aquí tenéis otra de las siguientes acciones que vinculamos con nuestra investigación. Hoy en día, ese giro espacial nos permite obtener gran cantidad de información de las grandes infraestructuras de datos espaciales, información que en algunos casos está colgada y en otros casos hay que rastrearla y encontrarla, ¿no? Aquí tenéis, sinceramente, ese ejercicio previo que hacemos habitualmente de rastreo y de volcado en nuestro sistema, ¿no?, activo de todas esas informaciones. Esas informaciones que, claro, evidentemente con nuestro... desde nuestra disciplina le damos un poco ese carizmo más bello, ¿no?, esas cartografías que sostienen de estos sistemas que suelen ser muy arcaicas y muy conceptuales. Eso nos permite, luego, trabajando en los propios lugares, en los propios territorios, abordar cuestiones que luego son muy manidas en las discusiones sobre el paisaje, ¿no?, las cuestiones de visibilidad, intervisibilidad, visibilidad desde los lugares y hacia los lugares, ¿no? Y, entonces, estas lecturas más tecnológicas, pero que no dejan de ser, ¿no?, una interacción casi con el lugar de trabajo, nos permite... Estaba dentro de ese proyecto del laboratorio del Distrito Minero de Linares, La Carolina, como una de nuestros... Tras generar esas visitas, que fueron muchas, fueron visitas casi de travesía, de deriva, pero otras aéreas, ¿no? Hicimos un vuelo muy bonito en ultraligero por alguno de los componentes del equipo y que nos permitió rastrear temas que no se habían detectado en las cartografías históricas y que fueron a la hora de trasladar la investigación. El primer casi momento que nosotros montamos cuando tenemos que desarrollar un trabajo es compilar información a través de la herramienta, bases de datos espacializadas, a través de un sistema de información geográfica que nos permite trabajar desde diferentes ámbitos de producción, desde ámbitos más historiográficos hasta ámbitos más tecnológicos, pasando por incluso las lecturas cualitativas y nos permite recabar toda la información disponible en las infraestructuras de datos de obras públicas, de diputaciones, de organismos locales, donde con ese rastreo de información que ya está geolocalizada y georreferenciada, lo que aunamos un repositorio de información que luego nos permite elaborar o empezar a elaborar conjuntamente con las lecturas in situ pues nuestras propias capas o estratos de ese atlas activo de paisaje que empezamos a articular. Aquí tenéis algunos ejemplos vinculados con cuestiones de visibilidad y la herramienta nos permite casi establecer relaciones de visibilidad desde los objetos y hacia los objetos de diferentes puntos teniendo en cuenta esas lecturas topográficas y patrimoniales. Hablamos también de lecturas genómicas del territorio y os comentaba o me comentaba yo a mí mismo porque no me estabais escuchando que estas innovaciones que nosotros trasladamos de un proyecto a otro provienen o en cada proyecto intentamos trabajar con una de esas innovaciones, ¿no? Esta innovación sobre el código genético del territorio que le hicimos en un proyecto allá por el 2004 sobre territorios del agua aquí cerca de Sevilla donde intentábamos capturar fenómenos de reciprocidad o resonancia que se habían generado en diferentes puntos del territorio con unas claves muy similares, ¿no? Este píxel de un kilómetro por un kilómetro que utilizamos como muestra de ensayo son, en este caso, cincuenta y tantos píxeles que tomamos del territorio en diferentes lugares unos de impronta minero industrial otros de sistemas agropecuarios, tal nos permite, de alguna manera, establecer vínculos y comparaciones entre y formalizar esa lectura genética de ese mapa territorial También estas herramientas espaciales nos permiten trabajar con componentes físicas visualmente muy claras o objetivables los usos del suelo, etcétera Pero también, si nos vamos a lo que subyace bajo la corteza terrestre nos encontramos con esos geolitos o esos acumulados de materia mineral que van a permitir en un momento determinado que se generen estas actividades mineroindustriales Es más, ahora estamos trabajando en un proyecto de paisajes extractivos sobre panteras proyecto en un triángulo Sevilla, Ébora, Venecia y estamos trabajando con canteras de Carrara canteras de Valentejo y aquí con unas antiguas canteras del Valle de la Almanzora en Almería y nos sirven para extraer datos de lo que va a durar la actividad extractiva Entendiendo la capacidad que tienen esos lugares de extracción el volumen de piedra natural que extraen y haciendo una extrapolación de las crisis de cómo fluctúa la economía podemos establecer las temporalidades incluso los cráteres o el paisaje herido que va a acontecer de aquí a 50, 100 años Estas son lecturas en código de barra que hacemos muy habitualmente de estos lugares para detectar la acción y la reacción como la arquitectura no surge de una manera casual sino es causa-efecto de lo que acontece en el subsuelo las cabrias las chimeneas incluso las nuevas topografías de estériles surgen porque abajo existe un material y un sistema técnico de excavación que hace necesario esas arquitecturas Esto lo llevamos también a lecturas pentagramáticas lecturas pentagramáticas que las intentamos hacer muy trans relacionadas con la transferencia continuamente estamos pensando en ello estamos pensando no solamente en cómo recabar descubrimientos descubrimientos en estas investigaciones detectar temas posibles sino nos interesa mucho cómo trasladar esto a todos los públicos tanto el ciudadano habitante de este lugar como los agentes socioeconómicos gestores políticos que están vinculados con estos lugares entonces tener en la cabeza siempre que estas investigaciones tienen que estar elaboradas para todos los públicos aquí tenéis otro ejercicio que hemos explorado en varios proyectos de investigación que es una lectura casi pentagramática musical donde los acontecimientos se van desgranando en la partitura que veis en la zona alta es decir lo que va aconteciendo en ese territorio en sección que es otra de las componentes con las que trabajamos habitualmente es decir lejos de trabajar con las plantas que es lo que habitualmente se hace en la planificación territorial pero que está como muy ya que no nos da la información que puede aportar una sección o muchas secciones donde podemos obtener información sobre lo visible y lo no visible movimientos de tierra temas de carreteras arquitectura núcleos de población y que todo ello como veis lo podemos trasladar para una lectura pentagramática que pudiera ser un pentagrama musical si fuéramos capaces de articularlo en un sistema de notas musicales esto nos lleva a los data escape o a las maquetas la experimentación con maquetas aquí tenéis algún ejemplo de ello como veis son muy cinematográficos utilizamos mucho esa componente del flashback o el storyboard para entender como de una company town en este caso el centenillo una company town de esta zona minera pues podemos extraer una maqueta con diez capas de metacrilato en la que cada una de ellas tenemos una información historiográfica tecnológica arqueológica patrimonial topológica del lugar esto finalmente nos lleva a nuestra joya de la corona que son nuestras maquetas probetas son las que hacemos muchas evoluciones pero que surge de una idea en estos en estos mismos territorios la visita en el 2008 de una litoteca que es una gran biblioteca del suelo la litoteca española donde es una gran nave llena de registros del suelo de toda la península ibérica y donde en esos cilindros podemos hablar no solamente de la historia geológica de esta corteza terrestre sino nos habla de lectura más de deporte micro de microorganismos incluso de temas paleontológicos de colores de estratos de espesores y eso lo trasladamos a nuestras maquetas con la necesidad de trasladar la la esa lectura un poco difícil que tienen los sistemas de información geográfica intentamos hacer una recuperación analógica y más artesanal que nos apetece muchísimo trabajar con las manos y hacemos estas lecturas de maquetas bueno el vídeo tiene un problema no se puede pasar era un vídeo como se articula como se monta una de las maquetas de probeta el CEPLAB es otro proyecto que desarrollamos en Sevilla este proyecto conjuntamente con el profesor Julián Sobrino un doctor en historia uno de los principales referentes en patrimonio industrial de España y donde intentamos elaborar un mecanismo una plataforma de gestión activa de los espacios industriales en la ciudad de Sevilla participada vinculada con la administración de hecho esta plataforma la podéis visualizar en la estructura de datos espaciales del Ayuntamiento de Sevilla es una plataforma que ya se ha quedado un poco anticuada porque no nos permiten actualizarla porque esto es un proceso que necesita de su actualización continua este era el espacio industrial de Sevilla en ese momento con una gran cantidad de lugares de diferentes temporalidades que se situaban en la ciudad de Sevilla y que nos hizo revisar el concepto de la industrialización que muchas veces se entiende que Andalucía ha tenido una industrialización muy baja pero claro siempre se habla de esa industrialización un poco más vinculada a la máquina de vapor hacia adelante aquí nosotros siempre rescatamos la idea de que Sevilla en el siglo XVIII era la principal potencia industrial de todo el mundo teníamos no solamente la fábrica de tabaco y la fábrica de moneda no solamente del imperio hispano europeo que en ese momento existía sino teníamos esa factoría de barco de las grandes atarazanas la real fábrica de artillería la real fábrica de madera teníamos una estructura vinculada de máquinas de fábricas auxiliares que abastecían esta 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 factoría este es el espacio industrial sevillano ahí tenéis el centro histórico de Sevilla que es el más grande de Europa y veis que casi dos tercios de ese centro histórico podríamos decir más de la mitad de ese centro histórico estaría lleno ahora mismo con los espacios vacantes industriales históricos que tenemos en Sevilla fijaros de lo que estamos hablando a nivel espacial y cuando nos encontramos con esta vacancia que hoy en día se le están dando lecturas o salidas muy rápidas hoteles cinco estrellas centros de interpretación de y claro estamos perdiendo un poco esa pátina ese código genético de la producción de espacios que estaban continuamente revisándose reutilizándose con nuevas tecnologías para los nuevos espacios creativos que necesitan estas ciudades este es un sistema de información que yo creo que era de los primeros no existía el BIM ni nada hicimos un sistema de información geográfica específico de la fábrica ¿no? donde analizábamos no solamente la 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 morfotipología los crecimientos la historia de cada uno de esos lugares la memoria sino también la parte constructiva esto nos llevó a estructurar nuestras averiguaciones a una serie de estrategias vinculadas con microprogramas reactivaciones renaturalizaciones acciones experimentales en tránsito incluso empezamos a barajar la posibilidad de la captura energética mientras que a través de la captura energética en esas innumerables metros de cubierta abandonada que existían dentro de la ciudad energética a través de sistemas fotovoltaicos en otro proyecto vuelva a inestuaris me voy un poquito hacia el oeste vuelva en una ciudad industrial sigue siendo de las más industriales de industria pesada de industria contaminante las químicas las petroquímicas pero históricamente era el lugar de desembocadura de el el tinto y el odiel que provenían de esos territorios del interior ¿no? que como habéis visto anteriormente en Sierra Morena componían todos los contenedores de mineral dentro de Andalucía en este caso las zonas piríticas de Huelva son zonas de 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 cobre de producción de cobre y todos sus derivados entre los que están pues los azufres etcétera ¿no? que son industrias muy contaminantes y que han generado también una pátina muy industrializadora ¿no? el proyecto consistió en descubrir ¿no? era un proyecto macro de muchos grupos de investigación de muchas disciplinas y nosotros desde nuestro encargo que era inicialmente trabajar sobre el patrimonio industrial en la ría muy cercano a Huelva hicimos un proyecto territorial ¿no? por eso os hablaba antes de la necesidad de la transescala ¿no? nos fuimos casi a buscar el origen de esa situación y cuáles eran los componentes que incluso se daban estos componentes de una etapa casi primigenia ¿no? un antiguo cargadero de mineral que había quedado abandonado y había generado esta gran obra de Langar en este meandro del río Tinto en este proyecto que como veis tiene más que ver con un proyecto participativo se nos descarga un workshop por Incuna una asociación de patrimonio industrial de Gijón y lo desarrollamos en un espacio emblemático allí que es la laboral y lo que decidimos montar es un proyecto sobre la reflexión participada sobre lo que estaba aconteciendo respecto a la declaración de patrimonio industrial en España cogimos esta análisis de 100 elementos de patrimonio industrial reconocidos ya y declarados e intentamos hacer un espacio donde nos íbamos a encontrar con gente muy diversa de disciplinas muy diversas incluso ciudadanía con lo cual buscamos un sistema de conexión que era un juego un juego a través de unas piezas que se conceptualizaban como veis este mapa esta de España donde pegamos un poco algunas islas donde existen algunos restos de patrimonio industrial finalmente aparecía esta forma muy de cómic ¿no? esta era España nuestra España hacemos esa secuencia nos construimos una base de datos relacional con un sistema de información geográfica que lo conceptualizamos en estas planchas ¿no? que luego construimos en una maqueta de metacrilato en el FATLAB de la Escuela de Arquitectura y que nos sirvió de soporte para trabajar ¿no? como veis aquí en muchas capas cronología morfología protección dentro de cronología pues nos interesaba la fundación y el cese de actividad ¿no? valores sectores transversalidades ¿no? finalmente fijaros esto es una porción de una de esas plaquetas pero fijaros la información que nos daba ¿no? cese de actividad ¿no? de esa actividad industrial de ese paisaje industrial ¿dónde se genera la mayor concentración de ese cese de actividad? entre 1960 1996 es donde la mayor densificación de abandono o sea nos encontramos en ese momento con una claro tiene que ver también con la etapa de transición aquí en España tal y cual una falta de reacción que es lo que hubo una destrucción masiva de grandes territorios industriales por la falta de inoperancia de no encontrarse con esta simple lectura ¿no? de una lectura cronológica sobre ese workshop os puedo mostrar esta secuencia este pequeño vídeo ¿no? 21 2 2 2 2 2 3 2 2 Gracias. Es como que está... La imagen está detenida. No, y a usted se lo escucha entrecortado, o sea que entramos en zona de riesgo. Vale. Paso entonces a otro proyecto. Bueno, ese era un vídeo de alguna manera que trasladaba ese espacio participado para que viera cómo se funciona. Yo creo que el recurso que nosotros abordamos desde nuestra investigación inicial es propiciar un juego donde podamos obtener una acción conjunta por parte de todos los intervinientes. Y una acción que forma parte de esa espacialización de esa información. En este proyecto la investigación consiste en rescatar la memoria, una memoria espacializada y una memoria no sólo desarrollada sobre el objeto en sí industrial, que era la fábrica de artillería de Sevilla, sino sobre los rostros, los rastros y los restos de esos colectivos que en algún momento, sobre todo en esta etapa que nosotros investigamos más reciente, que es el cese de actividad. Llegamos hasta ese momento, llegamos hasta ese momento, hicimos una actividad muy participada, recorriendo la fábrica con ellos en cada uno de sus lugares con una lectura muy analógica. Como veis, ellos colgaban su posis en aquellos lugares donde habían estado trabajando, nos explicaban, hacíamos una grabación de todos esos acontecimientos, que durante... Mientras que la fábrica estaba cerrada, nosotros llegamos, fijaros un poco también que funcionamos de una manera activista, conocimos al guarda jurado que controlaba esta fábrica y lo convencimos para hacer estas grabaciones casi de una manera ocupada, ocupábamos la fábrica en determinados momentos. Durante varios meses estuvimos entrevistando en cada uno de sus lugares de trabajo a todos estos personajes, luego nos fuimos al barrio, que era Tiro de Línea, un barrio que se generó en torno a esta fábrica, un barrio ahora con una gran problemática social, donde les hicimos soñar con esa identidad de las que todos procedían, con sus afectividades, con sus emociones. Muchos habían tenido familias, familias que habían perdido, su hijo, se habían iniciado en la fábrica, ahora estaban en otras fábricas. Hicimos incluso estas lecturas gastronómicas en los espacios públicos del barrio para finalmente montar la exposición que estuvo funcionando durante el 2019 en la propia fábrica descarnada, porque se habían llevado absolutamente todos los ingenios, máquinas, etc. Pero quedaba un poco esa pátina en las fábricas de lo que aconteció, de esa dureza del trabajo, esa memoria del trabajo que no siempre es algo de belleza. Esta lectura la hicimos también con la fijación de que la gente reconociera esta fábrica en medio de un barrio muy popular de Sevilla, el barrio de San Bernardo, incluso promocionando una lectura creativa para ver que estos lugares pueden ser grandes, sin necesidad de mucho gasto, de grandes espacios para usos creativos y de producción diversos. El laboratorio rodante es un experimento que le tengo muchísimo cariño desarrollado en Sao Paulo con mis compañeros de allí, de la Universidad Estadual Paulista, la UNESPI, durante el 2000, desde el 2012 y todavía seguimos trabajando, pero en este proyecto hasta el 2015, 2016 estuvimos trabajando conjuntamente con ellos para implementar algunas componentes a sus investigaciones, componentes que estaban vinculadas con este laboratorio rodantes, que era esta furgoneta que veis, donde yo estuve en varias ocasiones trabajando con ellos, nos recogían en Campinas o en Sao Paulo y hacíamos luego todo. La UNESPI es una universidad que trabaja en el territorio, tiene muchas sedes en Baurú, en Presidente Prudente, en Asís, hasta Primavera, que es un lugar ya que es maravilloso, paradisíaco, al lado del Paraná. Y con esta furgoneta íbamos en este equipo de investigación, tenemos ahí a Mónica Ferrari, argentina, que estaba en ese momento trabajando en la quebrada de Humahuaca, y también que se incorporó al equipo, donde nosotros lo que hacíamos es esto, ¿no? Es la primera, ¿no? Esto es subiendo desde el Puerto de Santo a Paranapiacaba, una ciudad, una company town ferroviaria magnífica, en la zona alta casi, en esta mata atlántica, brutal, hoy parque natural, y hicimos ese recorrido por los espacios de acompañamiento del ferrocarril, lo que se hacía previamente a montar las vías del ferrocarril, que eran estos caminos que servían de acopio, de protección, para luego construir esas grandes infraestructuras, ¿no? Pues estos recorridos, que es por todo Sao Paulo, esto es Yundiaí, una zona de máquinas, nos servían para conectar, conocer, ver la escala, trabajar, ver esos interiores, revisar esos archivos, ¿no? Sobre todo, percibir la esencia de los lugares, qué es lo que quedaba de esas afectividades, ver que esos espacios son colonizados hoy, y de una manera magnífica, ¿no? Aquí había un centro donde se organizaban las cabalgatas del carnaval, reutilizando estos espacios que eran lugares antes más vinculados a ese ferrocarril, interactuando con las universidades, estamos en la Escuela de Arquitectura de Baurú, ¿no? O en Yundiaí, insertándonos en la imagen de marca del proyecto, elaborando un poco la necesidad que hay de que los proyectos tengan un relato a través de su imagen, entonces detectamos que era muy sugerente y muy creativo el hecho de trabajar con las propias marcas ferroviarias del momento, entonces generamos una imagen de marca del proyecto de memoria ferroviaria, ¿no? Que es la que veis, que tiene mucho que ver con esa imagen de las compañías ferroviarias que hacían tal, y sobre todo les articulamos ese espacio común, ¿no? de trabajo, bueno, aquí veis muy rápidamente, pues en esas lecturas que hacíamos de todas esas investigaciones que ellos iban haciendo, pues hoy en día tienen un equipo específico trabajando en el SIC memoria ferroviaria, ¿no? Esto es un SIC muy básico que es el que intentamos implementar en ese momento, y como veis son los equipos de trabajo donde está la evolución histórica del ferrocarril, las conexiones con otras universidades, donde están esos laboratorios, ¿no? Para, igual que hacemos habitualmente, darle la vuelta a la tortilla y decir, oye, otra pátina importante a tocar es la relación con los agentes sociales, las comunidades. Entonces, en esta lectura, como veis, nuevamente gastronómica, esto es una reunión que tuvimos aquí en Sevilla, donde decidimos generar esta maqueta juego para los colegios, para los colegios de Sao Paulo, ¿no? Vinculada con una conceptualización, eso que veis ahí en la baldosa, que habitualmente vemos en las calles de la Avenida Paulista o en Sao Paulo, que es la conceptualización, un artista la hizo, es como el Estado de Sao Paulo llevado a una abstracción, donde hicimos esa misma lectura, SIC, para que los colegios pudieran hablarle de la importancia que tuvo en su día, desde una manera positiva y negativa también, trajo cosas positivas y trajo cosas negativas, que supuso el sistema ferroviario en Sao Paulo. Esta posición activista nos lleva, en un momento determinado, a gestionar un convenio específico con un ayuntamiento muy cercano a Sevilla y empezar a trabajar en el Pozo 5. Pozo 5, un pozo de minería de carbón vinculado con una estructura ferroviaria, ¿no? Era como el abastecedor del carbón de la línea ferroviaria que conectaba Sevilla con Extremadura y luego desde Extremadura ya con otros territorios. Pues ahí decidimos articular un proyecto que todavía está en vivo, que es el proyecto VRM Lab de Villanueva del Río y Mina, donde trabajamos con estas componentes de energía, territorios inteligentes, máquinas sociales, ecología creativa y el Rural Lab, ¿no? Y eso implementado con prácticas de estudiantes, proyectos de estudiantes, proyectos de investigación, reuniones científicas, y la idea era comisariar, producir, colaborar, interactuar, movilizar, medir, vinculados a los ODS. Como habitualmente estos diagramas extraídos de los sistemas de información geográfica ya aluden a entender el territorio también con una base socioeconómica, ¿no? Interesaba hacer a estos agentes del lugar las potencialidades que tenían estos recursos patrimoniales en el territorio y en este momento nos encontramos elaborando esta gran maqueta, que es otro ensayo que hemos hecho. Esta textura, como veis, es para proyectar, retro proyectar luego sobre este lugar y que sea una maqueta que nos permita cambiar la información que se reproduce. Y vinculado a un proyecto muy reciente y trabajando también en esos datos no visibles o muestran los datos no visibles. Es que parece que las reproducciones en vídeo no están funcionando, ¿no? Bueno, no sé cómo voy de tiempo. No sé si me he sobrepasado yo mis límites, los límites vuestros. No sé si queréis que siga o lo dejamos aquí. Sí, vamos, yo estoy encantado. Lo que me digáis. No, continúa, por favor, que podemos de alguna manera reprogramar el siguiente expositor. Bueno, pues este proyecto de las nace de la incertidumbre, lo que trataba de retratar o rescatar, algo que llevamos ya amasando mucho en el laboratorio de paisaje que tenemos entre manos. Y es cómo dar una vuelta de tuerca a estas metodologías que habitualmente usamos para reconocer estos territorios, fronteras, ¿no? Y cómo darle una vuelta desde el punto de vista de lo humano, volver a la escala humana, volver a rescatar el apego por los lugares, las situaciones que subyacen tras lo que habitualmente visualizamos. Y todo vinculado también con este momento de incertidumbre en el que nos encontramos por cuestiones climáticas, de salud, etcétera, ¿no? Esas necesidades que hemos tenido durante todos estos meses de tocar naturaleza, respirar aire, ¿no? Contactar, generar componentes sensitivas, ¿no? De conexión, ¿no? Que son temas que hemos olvidado en la arquitectura, en el urbanismo, en el paisaje, ¿no? Entonces, hicimos este proyecto que se ha convertido en un proyecto porque empezó siendo un taller de paisaje en estas jornadas internacionales magníficas donde tuvimos la suerte de contar con Gilles Clemant. Precisamente Gilles Clemant nos antecedía a nosotros en este taller y es uno de nuestros referentes también, el paisajista francés. Y decidimos actuar sobre un espacio que no era industrial porque estas conferencias se desarrollaban en Granadas, cerca, en la Escuela de Arquitectura de Granada, maravilloso hospital del Renacimiento, que ha sido transformado ahora en una escuela magnífica, un proyecto que ha sido premio de arquitectura y muy cerca de la Alhambra, en la falda de la Alhambra, en un lugar cerca de cármenes muy conocidos y de zonas muy especiales. Y, sin embargo, con un carácter ya de gentrificación, de pérdida de identidad, ¿no? Y decidimos trabajar en estas fronteras de la Alhambra y las zonas de ensanche o barrios más contemporáneos, ¿no? El workshop lo montamos... Enrique, disculpa que te interrumpa. Te quedarían unos tres minutos porque estamos muy atrasados. Bueno, pues, si queréis, lo que hago es... Bueno, el workshop lo puedo explicar en otro momento porque merece la pena, no sé, yo creo que fue un evento también muy participado y en el que ahora estamos trabajando, ¿no? Para el cocinado de esas cartografías. Finalmente acabamos produciendo también una gran maqueta, eso sí que os lo voy a mostrar, una gran maqueta. Y en esta maqueta conceptual, ¿no? Como habitualmente trabajamos, ¿no? Donde cada uno de los asistentes al workshop marcaba su espacio más afectivo, ¿no? O más detectado con mayor emoción, ¿no? Y le daba una caracterización emocional. Con lo cual descubrimos una cartografía no visible. De hecho, esta maqueta está hecha así, de una manera... Casi de una manera intencionada para detectar lo no visible de estos paisajes y acumular un poco este material, ¿no? Que 40% de las festividades era lo que de alguna manera... Estos son los resultados, ¿no? Lo que los participantes en el workshop estuvieron manifestando, ¿no? La necesidad de las festividades. Quiero terminar, quiero terminar... Bueno, este es nuestro fotógrafo. Quiero terminar con esta retaíla muy rápidamente de mi teoría o de nuestra teoría en tránsito. La intensificación de lo que ya existe. Es decir, las ciudades, los territorios, los paisajes son los que nosotros trabajamos. Lo que necesitan es intensificación. No necesitan más construcción, ¿no? A baja velocidad. Yo creo que estamos en un momento y no hemos dado cuenta que los temas muy rápidos acaban que no funcionan, ¿no? Entonces, la baja velocidad es un recurso que habitualmente funciona y lo vemos en estos espacios vacantes. La necesidad de los espacios en espera. Es decir, necesitamos que existan espacios que están todavía a la espera de situaciones contemporáneas. Tenemos que detectar esos lugares y ser capaces de no intervenir o al menos dejarlos, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos de lugares maravillosos donde se ha generado una ecología de la ausencia, ¿no? vinculada con esa vegetación que... espontánea que subyace. Los espacios de producción tienen que seguir siendo espacios para la postproducción de industrias creativas, ¿no? De situaciones docentes, académicas, etcétera. Mientras que los espacios, ¿no? Aquí tenéis esta bacalera de San Sebastián mientras que estuvo funcionando como un espacio del mientras que. Es decir, mientras que hay un proyecto sobre un lugar hay que generar ocupaciones, ¿no? Ocupaciones de diferentes ámbitos. La reutilización creativa tiene que suponer una belleza recuperada. La estrategia trans, ¿no? Que es esto que hemos estado discutiendo. Tras escala, trans disciplina, transversalidad, transferencia. La porosidad disciplinar. Tenemos que ser fluidos, entender cómo funcionan otras disciplinas y ser cúmulo de esas disciplinas. La gestión activa y colaborativa. La gestión es importante, casi más importante que la activación o la propia arquitectura. El asla activo de paisaje como síntesis, ¿no? Esta probeta. Y el tránsito, ¿no? Como la transformación, el entender el tránsito, el que los paisajes están en continuo proceso, cambio, transformación y eso debemos ser capaces de visualizarlo. Muchas gracias por vuestra atención y disculpad los errores, fallos y el tiempo excesivo que he quitado a otros ponentes. Gracias. 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 Gracias.